Defensa en Asten Vamos a dejar la torre agresiva para piquear al contact Hay que tener cuidado con el Kello Voy a tirar aquí el cuchillo agro Y nos suprime Atiramos puertecita Gente para A Tenemos el control de main de B Bastante early Yo pillo medio ¿Ves? No spike en A Pues rotamos ¿Dónde está el spike? Vale estaba dentro del site Voy a holdear corta con mi coleguito aquello Voy a mirar el CT Están tardando demasiado Nice Nice su job Una ronda No he tenido que hacer nada y esas rondas me gustan Esas son las mejores gente No he tenido que hacer nada Me voy a pillar el Spectre Vamos a jugar Esta torre chavales contra la Echo Está super bien Porque para romperla Es complicado Está bastante lejos Si las Clásicos Bueno tiene que estar aquí gemeando Se le tapa la mitad Vamos a dejar mollys en el checkpoint Para evitar el push Hace tiempo Y podemos dejar ya sea el bot en medio O aquí para apoyar los mollys Vale Simplemente cuidado con el cuchillo de Keyo Y ya está Cuidado con el cuchillo de Keyo Keyo pime El Keyo Ya Keyo pime Va a pillar el Orbe Que vuelve Que llego en el link Aunque estamos bastante chillin Voy a cerrar la puerta FANTOM y SPAW Un SPAW No FANTOM y SPAW ¿Cómo que hay FANTOM y SPAW? Popame Un BIM 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 va con la Classic Así que... Le podemos piquear Un enemigo Puse a mi Tiene Marshall Tiene Marshall Tiene Marshall Tiene Marshall Si tiene Marshall Yo voy a un tiro Literalmente Al pecho Si quizá es mejor no piquear 30 segundos left Bien El MAD se me ha petado el botón derecho Cuando hay él en Overwatch Ves como suena que jugar Overwatch Tengo el phantom, tengo el phantom Digo a Spectre, tomo el phantom Bro, me golpeo Si, y me golpeo a Spectre Yo voy a golpear Yo no me importa ¿Tienes que tu calla? Creo que es fake No hay que hacerle caso a estos niños Pues si, si troleas Porque no te doy la phantom La phantom que yo pillaría del suelo Pues trolea ¿Pero qué quieres que te diga? Creo que se va a volver Yo le di el arma y le pedí que golpea una serif Y entonces yo tiro mi espectre por una serif Un más, un más short Hola Odi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por supuesto Hola Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oh Dios mío, perdí mi bat Y si A Es la primera vez que lo veo Hay que ser buen compi y es su Phantom No, en el momento en el que muere No es su Phantom Yo la pillo del suelo, yo he tirado mi arma Phantom Y además yo tengo que defender Con Killjoy en B ¿Qué pasa Javi? ¿Cómo estás guapo? La verdad es que el pavo trolle ya, eso es verdad Pero bueno, pues si va a trollear por eso Que trolle Si no es por eso, va a ser por otra cosa a lo largo de la partida One B-Man Mid lane Y ahora Y por esto Vale Zequeen, ¿y ahora? ¿Cómo estás? No. Si el tio va a trollear por eso, a lo largo de la partida va a acabar trolleando por otra cosa Mid, mid, stop me Tal vez v-min Creo que es en v-min, si, 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 si O tal vez mid No, no V-min Vale, está en min de B, está en min V-min Voy a jugar aquí al contra de Aztap y ya está Creo que es cerca No, vamos a Phantoms, tal vez No, es muy bien, voy a jugar con mi setup Me voy a jugar con mi contact No No Vaya, cero B, tú Está cerrado, hostia, no lo he escuchado Lo juego en main Lo juego en main No puede sumer hasta aquí, ¿no? ¿Qué pasa, mi pana? Ay, tío, si que tiene tiempo la ulti, ¿no? Hostia, que le da tiempo a rodear toda la caja ¿Entera? LOL Eh, Gaby, haz por el follow, tío Hoy me siento más fuerte, me ha caído una araña encima Y, como te dije ayer, le tengo fobia He sido capaz de cuidármela yo solita y matarla Pero no la mates, pobrecita, tío Pero no la mates, pobrecita, tío No hay caja No hay caer No hay caer No hay caer Tío No hay caer Tío Tío Impresistir Tío Buena 80 Mira este momento gente, si haces asi Y veas este salto Puedes pasar por la puerta Es complicado, pero se puede No la quería matar, solo quitarla encima Y la espalchurre de la hostia que le di Estas muy fuerte no? Ya, I will put the mollies on B But I will put the city Ya, so, I keep the track down here I'm gonna cross Ok, I'm short I will run from close Cada vez que vacilas antes de una kill pierdes Siempre, ya Es el karma, castigandome I'm leaving you, mid Mid players One aim in I have a mid and I go in Wait for me, wait for me I have a mid and I have that I have a mid and I have a mid Nice, that's sword no? Sword, sword, sword Sword, sword, sword Shirt, sword In the smoke No flashes Pues la reina va bien eh Nice I have flying my mana, contra las E.C. ¿Tienes que hacer la escena Rina o...? Hay que pushear cuando es obvio, hay que cerrar el mapa en defensa, no puedes rotar de lado a lado Hay que cerrar el mapa cuando hay mucha presión en otro lado del mapa Voy a poner dos mollys en ambos lados y voy a poner en City Voy a B 1 B, sí Así que a Link Están todos en Link, ¿no? No, dos chicos fueron en Link, tal vez tres Kejo fue en B-Man Sí, pero creo que fue en B-Man Voy a J Voy a Molle ¿Es B? Sí, B-Man, al menos Copy, copy ¿Ves? ¿Ves? Bot, bot, bot A ver, otro enemigo, bueno Good job Para cerro ¿Por qué tienes un bote medio y eso vas a picar cuando te salga del nabo? Para progresar el timing Me haré lo mismo Esto se llama jugar anti-Keyo, chavales Cuando el Keyo enemigo tenga la ulti Ponéis esta torre El mollys en ese main Vais corriendo Para A Todo esto muy rápido Corréis para A Sí, tiene coplo 1 Os explico como es la ronda Desde corta Metéis el mollys en main Bot en corta Y jugáis en CT para esquivar la ulti de Keyo Si van A o B, pues activáis los mollys y apoyáis el equipo Seifer cayó un ta-met No mataste Ahí eh Keyo vino en lane Woh Keyo no flash Toa me it and Link Nt Nt la verdad Lo mismo chavales, cuando tiene la ulti de Keyyo ya sabéis Para jugar anti Keyyo, torre aquí arriba Molly en el main Corréis rápido Eso da tiempo de sobra Corréis rápido Desde corta Primero el Molly Luego el bot Y mirad Molly aquí, Molly aquí Tenéis el control de main de B, el control de corta Y juegáis en medio Y llegáis justo para jugar en medio B, 1B, arrow Hacemos el Molly Vale Tengo un poco de héroe Tengo un poco de héroe Vale Este... Para matar a SF, la reina puede pulsar la espalda Tengo que subir Ah tío, sigue ultiando en el mismo sitio Soba, Baxter Hay arrow, arrow Closed, lane, lane, lane Closed Lane, side Nice, last close Nice Ahora es cuando tiran cuchillo en medio Hombre, es imposible que tienen cuchillo ahí Puse rata, todo esto muy rápido Tienen eco, tienen poca pasta Vamos a jugar ahora con la Vamos a jugar un poquito más en side Vale Vamos a dejar los dos mollis en lane Con el bot, al frente del bot los activamos La torre que había en medio y en B Y voy a jugar larga distancia Si vienen Aquí tengo que tener cuidado con la flash de Kayle Y el dash de Jett, este cuchillo voy a romperlo Me echo para atrás y juego en backseat, hago tiempo Eh Oh, he tratado de usarlo Con este, eh Vale, la Jett por medio Tú, la reina piquea todo y se la pela, eh Tú, que mi club va a 14-2 Al fin me carrea una partida, joder 1A, 1 top me, 1 mid lane Ok Se está complicando la ronda Así que podemos jugarla retake con mi ulti Pero mirad, mi club se está bien de a pusseando No hay trofeo No hay trofeo No hay trofeo Vamos a repetir Tiene también, compra rara Tiene un poquito de deal, creo yo Así que Dejamos esto aquí Lo mismo Cuidado con la flash El dash Cuchillo atentos a romperlo Lo bueno es que la torre os avisa un poquito antes para reaccionar, vale Mala lo que cuentas, pero en los rangos bajos la gente elige una posición y por mucho que les pidas cambiar una ronda no te hacen caso Bueno, por eso no mejoran y siguen siendo malos Que ellos viven Veis la flash la ha tirado, la ha tirado mas o menos bien, decente Pero no la han aprovechado Ok, ok, ok Nice Joder la reina Oh, como amasa la reina Toco Estoy quedando seguro Tengo menos de 40 Tengo menos de 40 ¿Dónde está? Dos hombres, otro hombre no me No pique, no pique He aprendido de mi reina, colega ¿Cómo no voy a piquear? Vamos, vamos Necesito el Phantom ¿Cuál es tu juego favorito? Mmmmm Pokémon No voy a usar mi ulti dentro del bando, me la pela Siguiendo diciendo malos, para mi no me dejan usar el sexta para anti-ulti de Keyyo porque no me dejan metido y B se queda sin nadie. Bueno, pues subloqui. Metemos esta ulti. No me rompen el drone, soba bro. Si vuestro soba nos apoya como tiene que apoyarlos, pues es un lujo, la verdad. Os explico quien lo tiene que hacer el soba. Yo activo los mollys, no pueden pushear, solamente la jet es el único que puede pushear. Entonces, con este humo y estos mollys, el pavo se puede reposicionar. Tiene tiempo para reposicionarse, buscarle todo lo de la jet mientras me caza a mi y hacemos tiempo. Esa ulti te rompen fácil. No, no te dan bien de romper fácil porque en teoría es para zonear un poco a tu equipo. Perdón, al rival y que tu equipo te apoye. Pero si no te ayudan, estás solo y te entran como quieren. No, no, no te dan bien de romper. No, no te dan bien de romper. No te dan bien de romper. No te dan bien de romper. Es para que veas que es la pesca y se muerde la cola. Ellos son gilipollas y no mejoran, pero yo tampoco puedo. No, pero a ver, no creo que todas las rondas, todas las partidas no te dejen decir... No te dejen... Ojo de los giros, chavales, voy a jugar con esta antikeyo porque tiene ulti. Les explicas como funciona y que es lo que vas a hacer. No creo que todas las partidas digan no. Juegas en B Bueno, damos ahora el ataque 10-2, muy buen parcial En defensa, hay dos opciones ¿Vale? Puedes poner la torre agresiva Que como vamos a ejecutar bien no tiene sentido Entonces la otra opción es dejar la torre aquí para Holdear la espalda Holdear el push de corta, etc Y ir con el equipo Hay que tener cuidado Este aquí el que yo es raro Su uso va a ser muy malo, la verdad Es... Vigen, vigen, vigen Last main Me voy a meter a la torre, mi pana Y no me he enterado Un lane already Nice Coño, grato, tío Y si por lo que sea se pierde esa ronda Que es lo más normal Te flamenan lo más rico Bueno, pues te desmoteas y ya está Al final lo importante es saber Que tú estás haciendo las cosas, bien Si vas a poner la pega de No, es que mi rango no me dejan Pues tío, pues si tu rango no te dejan hacer nada Pues no juegas, no juegas, o juegas de otra cosa O yo que sé Juega lo que te saca de los cojones y ya está Sefer que yo en B Después, si. Se va a pegar una humillada Soba Mirad los cables que tiene Cypher, aquí y aquí Cuando quieres lurkear con un centinela me cuesta analizar esas cosas Pues mira, esta ronda por ejemplo Tienes que ver el dinero que tienen Si tienen poco dinero, no te merece la pena lurkear Si tienen poco dinero, no te merece la pena lurkear Porque al final, te estás arriesgando A que te quiten el arma A no ser que hayas con una pipa Entonces si que te la puedes jugar Con este tipo de rondas, vamos con full paste Y ya, de por si la ronda ya esta En teoría ganada Con que simplemente vayas con el equipo Ya estas haciendo tu trabajo No debería de repiquear Pulsar Pero me da igual Vamos 12-2 y ahora voy a trollear yo Yo pongo un lado Y ahora losります El K7 El K7 Es menos fuerte Me estoy planteando muy seriamente aprender a jugar tu lista para andar saltando como monó Para jugar ranked yo recomiendo que juegues de lista la verdad Lane Buah tapon Ha apuntado muy mal Ahora se esta viendo el mazar a jugar dice y no me ha molado nada ¿No te gusta el personaje o que? ¿O no te gusta mazar porque es calvo? A mi puede ser Confía En primera ronda supongo que la guild y lurkee En pipas En pipas A ver en pipas puedes lurkear con killjoy Si pero al final es un poquito El musculo suele ser mejor que jugar un lurkeo Al final es mucho mas productivo que vayais 3, 4, 5 tios juntos con ghost y classic Que ellos tambien tienen ghost y classic A que hay alguien lurkeando Espera para el lurkeo Espera para el lurkeo Vuelve al lurkeo Por favor Bien ¿Estamos faking? No vamos a B Vamos a faking Ok 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 Es suficiente El drone es suficiente Nos marcamos el drone es suficiente El rotatorio Cypher está ahí Cypher está ahí Cypher está ahí ¿Esto es suyo? No Es que hay un sitio Hay un sitio Hay un minado New Tienes un timing chaval Me parece que mi uso es la verdad donde estoy un Cypher, yo creo que va a venir un poquito en el mapa, sinceramente, el personaje de juego. Yo quise intentar jugar de holista, empecé con Raze y como no sé entrar con este 4, me rendí. Yo te recomiendo Jet. Jet es el personaje para Ranked el mejor que hay. Una bala. Uy. No es mi río ser turista, me gusta el juego pasivo, lurkear, esperar que vengan por mi, etc. Pues entonces es lo que hay. Tendrás que jugar Centinela o incluso Smoker. Pero aprender a jugarlo bien. Vamos a hacer una half ahí. Puedo comprar la siguiente. Vale. Vale. Voy a... Voy a buscar un lurkear un poquito más agresivo. No se pierde, no se pierde. No se pierde. No se pierde. Shepher P. Uh, tiene dodo el cabrón. Tía, no me lo creo que no le maten la cara, tío. Shepher push B. Un backset. Shepher mid. Mid and backset. Ya está de nuevo agente. Sí, killen. Qué feo sé. Los deatgej7vez a mí, por ejemplo, los Iniciadores ne também gustan, tío voilà. Los Iniciadores a mí, por ejemplo, como éstos los Ezo de RankFO. Porque es un personaje que,se un personaje que,me qué名is es pesado por elред, tree. medio pseudo duelista y los iniciadores como soba dependiendo del mapa puedes tener mucho impacto en el game y si consigues decir el equipo como jugar sabes hacerlo y te hacen caso puedes activamente poder ganar la partida pero claro que tienen que hacer caso que es complicado yo creo que es el mejor pick para solo q a lo menos en rangos bajos por que por el tema de que tu me das donde quieres y puedes medio pegarte bueno te estas pasando de perder peso te estas arrogando ya esto no es una roca se llama musculo yo siento que yo siento que sobatar yo siento que eso yo siento que hola Los has siltado todos tú, ¿verdad? ¿Qué? Los sí, sí Bueno, a ver, eso no complica, chavales No, no Me complica el game, ¿eh? Quiero ir más rápido Me toca hacer un hilo con fotos de antes y después Ah, 10 minutos no, unos meses Tengo que ir más rápido, yo estaba primero en ir a mi garras No lo voy a hacer, en diciembre lo hago No sé, pensé que esperábamos hasta que la noche se quiera Necesito el flagshot a ir No me largas, te pinchas, es muy fácil, Sammy Tengo que ir a la parte de ayer que te dijeron que te cero ya, tío. Literal, eh. Pero esa vez nadie lo ha dicho. Tengo que ir a la parte de abajo. Nice. Atleta. Ya está, visto el lurkeito, guardar con el timing, escuchas, piqueas, lo matas. Nada más.